La verdad que 32 años no es poco de vida interrupida, no lo pensaba, quizás nunca, no sé, pero bueno, para eso trabajamos en todos los años, y siempre digo Maravilla Alemana, no lo hago ni Ernesto Roth solo, nadie, se los debo a todos mis compañeros que están acá, otros que se incorporaron hace poquito, otros que veníamos peleando desde hace muchos años, en casa de Luisito Río, del Elvio Cantero, y bueno, este caso de Matías y de Juancito, que se incorporaron ahora hasta el último, pero bueno, algo impensado, hacía mucho que lo estábamos esperando esto, por el tema de la pandemia no se pudo lograr, pero bueno, felizmente, llegó la noche con un lleno total en el castillo, así que agradecido a la vida, a Dios, a la familia de cada uno de nosotros que nos acompaña, sin ellos no lo podríamos hacer. Lograr llenar un castillo no es poca cosa, así que súper orgulloso, parte mía, de todos los que hacemos Maravilla Alemana, y más aún, hacer música y alegrar a la gente hoy por ahí, en épocas difíciles, sacar una sonrisa o que canten un tema que uno va haciendo en el escenario, siempre digo que eso no tiene precio. Gracias a Dios, con muy buena aceptación del público, de la gente, y bueno, ya a la fecha llevamos alrededor de 60 presentaciones, casi llegando al año. ¿Y se aguanta el ritmo? Se aguanta, se acostumbra. Sí, al principio me iba a acostar un poquito, pero después ya nos fuimos acostumbrando, así que ya, a veces en fin de semana que no tenemos salida, como que algo falta, algo falta. Pero bien, gracias a Dios, un hermoso grupo humano que conformamos, y bueno, estamos siguiendo trabajando durante todo este año, ya prácticamente el año vendido, y gran parte del año que viene también. Bueno, ¿y se ensaya cuántas veces por semana? Y mayormente ensayamos una vez a la semana, nos juntamos tanto a repasar el repertorio, como a ir sacando temas nuevos, ¿no es cierto? Bueno, ¿y vos qué instrumentos tocas? Bueno, yo hago segunda acordeón, ya desde finales del 2020. Muy agradecido tanto con Ernesto, como con el resto de los integrantes del grupo, porque confiaron en alguien por ahí más joven, ¿no es cierto? ¿Cuántos años con Maravillas sale? Y prácticamente 32 años, estoy más o menos del principio. Desde el principio. Bueno, ¿tu instrumento? Yo toco piano y bajo, y voz líder. Uno ensaya, hace temas nuevos, y todo para mejorar el grupo, ¿no es cierto? Y la gente se divierte y la pasa bien. Casi al principio, creo que entre los 29 y 30 años, por ahí que estamos nosotros con el grupo. Y bueno, siempre en percusión, y tratando de hacer lo mejor posible, para compartir con los dos acordeones, con el piano, con todos los muchachos, para que salga mejor. Y la verdad que estoy muy agradecido, todos los años que hemos tenido, y esta noche especialmente, muy agradecido. Bueno, ¿cuántos lugares que han recorrido? ¿Se acuerdan cuál era el más lejano que han llegado? Y no sé, hay el barrio, como cerca de La Pampa, Villa Granalbrano, Córdoba, hay varios lugares muy lejos que se ha ido, ¿no es cierto? Y después, bueno, ahora casi no hemos salido por tema de la pandemia, muchas cosas que han sucedido, pero ahora se está viendo otra vez el movimiento como para ir otra vez lejos, ¿no es cierto? Pero siempre trabajando muy bien acá, casi de más, así que agradecido, está muy bien. Una noche bárbara, un lleno bastante total, así que muy contento con la noche, con la gente que nos acompaña. ¿Gente de qué lugares se ha acercado? Yo hablé Paraná, Rosario, Buenos Aires, no sé, en mayo no hablé. A Córdoba, Santa Fe, dice Marisol, yo lo único que hablé es bueno en eso, no sé si hay demás lugares. Cuando ellos van a participar a otros lugares, a llevar nuestra música de Crespo, la gente se queda con ganas de verlo, entonces aprovechó esta ocasión del aniversario de ellos para justamente poder acompañarlos en una ocasión especial como es esta, y para nosotros nos llena de orgullo que nos acompañen, que conozcan el castillo, que conozcan nuestra ciudad, así que realmente es muy contento. Que los hayan elegido también para ser los anfitriones, ¿no? Sí, también a Ernesto muchas gracias y al grupo de Maravillas Alemanas por habernos elegido para poder acompañarlos de alguna manera y llevar adelante juntos este evento, que para nosotros realmente está muy bueno porque nos ayuda mucho. Y bueno, la gente también nos espera, ¿no? Creo que está muy contenta de noche la gente. ¿Qué cosas para comer hicieron esta noche? Piroc tenemos choripanes y tortas fritas. Eh, tortas fritas, papas fritas, perdón. Estoy maliado con la comida. Han hecho bandejas las chicas, pasteles, hay de todo, hay de todo.